¿Qué tal mi gente? Bueno, la isla de las tentaciones 7 empieza bastante potente, dos personas queriendo abandonar nada más entrar. Se trata en este caso, uno de ellos de Robert, que vamos a tratar en este vídeo. Vamos a ver exactamente qué es lo que ha sucedido. Ya sabéis que por tema de derechos de autor solamente os puedo poner un trozo de pantalla. Lo importante es que escuchemos lo que dice Robert, novio de Alba Casillas. Si no recuerdo mal, porque me tengo que poner un poco al día. Y vamos a ver lo que dice. Yo, bien. ¿Cómo ves a Robert? Muy guapo. Alba Casillas es la prima de Iker Casillas, ¿vale? No es casualidad, es ella. Sé que no lo está pasando muy bien. Bueno, ella le manda una especie de guiño, ¿no? Sé que no lo está pasando bien, pero tranquilo, ¿no? Le quiero dar una especie de mensaje, pero realmente lo tiene bastante claro, ¿no? Por las caras que tiene. Le cuesta. Yo lo sé. ¿Robert? Pues tiene toda la razón, la verdad. Estoy bastante mal. La isla a mí me ha superado y... ¡Guau, guau, guau! Por mi parte voy a abandonar. ¿Cómo? ¡Guau, guau, 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 guau! Increíble, ¿eh? No acaba más que comenzar. Y ya Robert está queriendo abandonar la isla de las tentaciones 7. Bueno, nos iremos enterando de estas cositas y más. Así que, bueno, seguidme. Dejad vuestro like, vuestro comentario. ¿Qué os pareció la gala de ayer? El resumen de ayer. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau!